El tomate angolino se ha caracterizado por mucho tiempo por ser un producto de mucha importancia para el pequeño y mediano agricultor acá en la zona. El tomate angolino generalmente se trabaja al aire libre. La época de plantación viene siendo en los meses de octubre para estar produciendo la segunda bicicleta de enero hacia adelante. Es un tomate que tiene una coloración y tiene una forma diferenciada al tomate que se está trayendo al norte. Este proyecto realmente es de un beneficio enorme para esta tremenda cantidad de agricultores que hay acá. Lo principal y que ha sido primero identificado en la cultura popular de la zona sur es el sabor. La gente aquí siempre dice que el tomate angolino tiene un sabor diferente. Hicimos paneles de degustación en un laboratorio especialmente preparado para el efecto y con un número significativo de panelistas. Y el resultado fue que con un sistema que se denomina cata ciega, el tomate producido en angol fue preferido por los panelistas. Creemos nosotros que es factible obtener una denominación de origen que permitirá entonces mejorar las condiciones de comercialización de los tomates de estos productos. Bueno, una de las cosas que se descubrió es que la cantidad de antioxidantes que tenía era superior a los tomates producido en la zona. Si nosotros logramos concretar la denominación de origen para este producto regional, va a ser un tremendo aporte para más de 100 familias de agricultores. O sea, el valor económico social del proyecto es tremendamente elevado. Para mí es muy satisfactorio estar participando en este proyecto porque eso me lleva a pensar que puede haber una gran posibilidad hacia el futuro de poder desarrollar más como pequeños agricultores. Gracias.